Desde tu labio, donde saldría, te volaba sin avancia El menor de tu pelo me enreda, el color de tu mirada me secara Que yo de ti me siento enamorada, porque no me da tu amor El menor de tu pelo me enreda, el color de tu mirada me secara Que yo de ti me siento enamorada, porque no me da tu amor Música Se le da las canciones de la gente de mis brazos, la que adorme está la victoria El menor de tu pelo me enreda, el color de tu mirada me secara Que yo de ti me siento enamorada, que yo de ti me siento enamorada Que yo de ti me siento enamorada, porque no me da tu amor El menor de tu pelo me enreda, el color de tu mirada me secara Que yo de ti me siento enamorada, porque no me da tu amor